Hola, bienvenidos. Yo soy el Spider Profe. El día de hoy vamos a hablar sobre tres conceptos. Los tipos de argumentos, los argumentos escritos y sus partes, y el escrito argumentativo y sus supuestos e intenciones. Primero, los tipos de argumentos. El primero es el argumento inductivo. Este tipo de argumento se basa en ejemplos específicos para llegar a una conclusión general. Por ejemplo, todas las veces que he ido al parque he visto perros. Por lo tanto, en general, los parques suelen tener perros. El argumento deductivo. Aquí se parte de la premisa general para llegar a una conclusión específica. Por ejemplo, si todos los atletas entrenan diariamente y María es un atleta, entonces María entrena diariamente. El siguiente es el argumento analógico. Se compara una situación conocida con una desconocida para sacar una conclusión. Por ejemplo, así como un árbol necesita agua para crecer, un ser humano también necesita agua para estar saludable. Por otra parte, tenemos los argumentos escritos y sus partes, hablando de la verdad y la validez. Un argumento escrito se compone de premisas, inferencia y conclusión. La premisa es una declaración que proporciona evidencia para respaldar la conclusión. Ejemplo, todos los estudiantes que obtienen buenas notas estudian regularmente. La inferencia es el paso lógico que se da desde las premisas hacia la conclusión. Como por ejemplo, tú eres un estudiante que obtiene buenas notas. Por lo tanto, es probable que estudie regularmente. Y finalmente una conclusión, es la afirmación que se deriva de las premisas y de la inferencia. Ejemplo, por lo tanto, es probable que estudies regularmente. Todos los estudiantes que obtienen buenas notas estudian regularmente. Tú eres un estudiante que obtiene buenas notas, por lo tanto, es probable que estudie regularmente. Por lo tanto, es probable que estudie regularmente. El siguiente aspecto es la verdad. Este es un argumento. Las premisas deben ser verdaderas para respaldar una conclusión válida. Por ejemplo, si las premisas, todos los humanos tienen alas y María es un ser humano, son falsas. La conclusión, María tiene alas, sería falsa. Y la validez. Un argumento es válido si la conclusión se deriva lógicamente de las premisas. Independientemente de si las premisas son verdaderas o falsas. Ejemplo, si las premisas, todos los gatos son reptiles y Toby es un gato, son falsas. La conclusión, Toby es un reptil, es válida lógicamente en términos de estructura. Vamos con el escrito argumentativo y supuestos e intenciones. Un escrito argumentativo es un texto donde se presenta y define un punto de vista utilizando argumentos sólidos y evidencias. Los supuestos son las creencias subyacentes que el autor considera como verdaderas sin demostrarles. Ejemplo, en un ensayo sobre el cambio climático, un supuesto podría ser que la actividad humana contribuya al calentamiento global. Intenciones son los objetivos que el autor busca alcanzar con el escrito. Ejemplo, en un artículo argumentativo sobre la importancia de la educación, la intención podría ser persuadir a los lectores a valorar la educación como una herramienta para el crecimiento personal y el progreso social. Bueno, espero que estos ejemplos y definiciones prácticas te ayuden a comprender mejor estos conceptos. Yo soy el Spider Profe y nos vemos más adelante. Hasta pronto.